Desde los 70's hasta el infinito, voy en mi canal, carnal, rap onder Mitos y leyendas, más leyendas que mitos, mantén lo real, aquí ven nada que esconder Desde los 70's hasta el infinito, voy en mi canal, carnal, rap onder Ey, que tranza, otra vez aquí, ey, que onda, como andan por allá No, pues por acá también todo chingón, ¿verdad, homie, Eric? Que andamos el puro putazo, carnales Aquí otra vez, somos los que andamos reaccionando porque somos los reaccionarios Ahí para que nos estén checando, estamos aquí exclusivamente para el canal de Para la página de la cruz de Guapago, Guanajuato, el programa de Gar H Pero nosotros vinimos a reaccionar acá, Rolitas ¿Cuál vamos a reaccionar, Rolitas? Ahora tenemos otra de mis carnales La Floresca Familia O Familia en Español Pero los que no saben inglés Los que no saben inglés y speak inglés, como dijo Millonario A huevo Este, este se llama Loco Locuaz Vamos a escuchar, Rolitas De la Florensca Familia Así va, carnales, chequen Tú vele volumen Yo sentado sobre el tiempo mirando consolas Recursos de la vida a mí me descontrolan Droga para negros en todos los colores Debut para inexpertos, no saben de sabores Aquí en nuestro barrio se destila toda la crema Y hablo de mi globo porque no creo en barreras Me abordo del viento y lo combino en humo Se siente un jamming por dentro, nena, te lo juro Con Jury quizás esto provoque algo bueno El día de mi juicio ya tengo todo un pedo Abogado de recurso, falla con dictamen Acusan al maestro de todos los disfraces A la Tony voy armando ya todo un rollo Pero a la Redman lo termino y me lo pongo Con calidad que abunde las esculturas Me voy quedando corto si hablamos de partituras Ese bombo y caja que marcan ya la esencia Presencias de skills funcionan buena mierda Esto da la influencia de la vieja escuela Pero con este sazón para esta clientela Pa' los exigentes y para nuestros haters Saludo original de parte de estos parientes Que andamos retumbando bocinas y parlantes Con el sonido clasic en todos lugares Con el sonido clasic Se sube de don, persona de dos Se sumó a la trama pues no conoce final Si no hay para el pan, pa' qué quieres más Mejor disfruta el momento que este no mira atrás Tal vez estoy loco pero me sobra cordura No existe el amor, coño, con esa cintura Yo preso su carne, ella presa la suma Si no fuera que tan lejos y cerca como la luna No soy de opiniones pero comparto contextos Mis limitaciones no son la droga y el sexo Aunque prefiero quemarme antes que jugar con fuego Se nos enciende la casa cuando cantamos con huevos Ey, denme una FRC que la casa pide familia Y nosotros pedimos play, yes Ven, te invito a ser parte de lo que en la calle conmemora Cuando se junta la shit Bienvenidos a los casos Donde no todo aquí es real y lo real es el fracaso Como siempre dejando paso A donde vas, a donde voy, a donde todos vamos Paso a paso, aquí nadie se nace santo Y la opinión de los demás es por demás Parte del acto, si Parte del acto, sercillos con punto y coma Lo voy a empezar bien, no estoy pensando ¿Dónde, güey? Derecho, güey ¿Dale, güey? Dale, pregú Dale, derecho, güey ah 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 la ruta de la floresca hasta da gusto que allá en México no se esté perdiendo la costumbre de escribir chingón y amando loco loquaz la neta se escucha chingón desde mi punto de vista esos carnales ya deberían de tener no sé no los he buscado en youtube ni nada pero lo voy a hacer y deben de tener de mil vistas para arriba en las pinches reproducciones porque pues incluso supe por ahí me dijeron por ahí que ya tienen varios años en esto del rap por eso creo que también suenan tan chingón underground y boom bap escucha chingón que opinas carnal yo opino que se pasaron de vergas con ese pinche estilo que están teniendo esos compas man ya noté que son dos son dos vatos los dos se la rifan no sé que edad tengan ni nada pero las pinches madras se oyen chingonas escucha chingón otro me encanta la mera neta ahí les vamos a dejar la descripción y pues ya saben ayer estuvieron con mis homies de 1997 si lo han checado esa entrevista vayan ahorita estuvieron estuvieron también ahí poniendo canciones de ellos allí en 1997 hip hop ahí es la página aquí les voy a dejar en la descripción también a lo mejor se los dejo aquí arriba en la descripción y si te lo están mirando en youtube pues también ahí abajo en la descripción y pues ya sabes suscríbete al canal y pues también saludos a todos saludos otra cosa que quieres agregar Jumi saludos a toda la bandita ahí estamos bien pinches firmes con el canal haciendo reacciones esperen más y chingón por los carnales saludos hasta no sé si estén en Yucatán o aquí va pero saludos para todos los de Yucatán de Guanajuato y estamos firmes carnales a todo México y Estados Unidos a huevo hay para que estén el pendiente y ahí les dejamos en la descripción los links que les podamos dejar pues ya saben saludos a mi compa Jesús Chuy Díaz a mi homie Tino Bass que está por allá en el garache ahorita y por allá nos vemos Tino y pues a los de YouTube nos vemos pronto y ya saben ahí nos vemos para la próxima nosotros somos los reaccionadores bye suscríbete pero hazlo ahorita deja tu comentario y activa la campanita suscríbete y dale like al video déjame un comentario que abajo te leo suscríbete pero hazlo ahorita deja tu comentario y activa la campanita suscríbete y dale like al video déjame un comentario que abajo te leo underchannel hasta la vista babies bis